En diálogos metropolitanos, conozca el avance de las obras de las 36 instituciones educativas que serán transformadas en el Valle de Aburrá, gracias al trabajo conjunto de las alcaldías, el área metropolitana y el Ministerio de Educación. Lo importante de la ampliación de la estructura es por la implementación de la jornada única, eso va a favorecer mucho a los estudiantes, ya que les va a dar una mejor formación y así una mayor oportunidad para tener una mejor educación superior. Es un trabajo que busca calidad de educación, gracias a transformaciones en la infraestructura unido a un modelo de educación metropolitana. Diálogos metropolitanos, miércoles 8 de la noche y domingo 2 y 30 de la tarde. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!